Y Silvio Berlusconi es un polémico empresario político italiano. Tiene más de 150 empresas entre las que se destacan compañías inmobiliarias, editoriales, televisivas y de seguros y finanzas. Su fortuna supera los 58 millones de dólares. Además ha sido tres veces primer ministro de su país. El 29 de septiembre de 1936 en Milán nació uno de los hombres más controversiales en la historia de la política italiana. Desde pequeño Silvio Berlusconi despertó interés por el dinero. Por eso su primer trabajo fue como animador de cruceros por el mar Mediterráneo. Años después incursionaría en la vida de empresario. En 1961 y con 25 años de edad terminó sus estudios en derecho. Ese mismo año fundó una empresa de construcción inmobiliaria que años más tarde se convirtió en la más importante del país. Pero fue en el año 1976 cuando comenzó a forjarse su imperio de comunicaciones comprando un pequeño canal de televisión. A finales de la década de los 70 ya contaba con otras cuatro cadenas. Su poderío se extendió a los medios escritos. En 1991 adquirió el grupo Mondadori, una casa editorial que agrupa a 16 de los periódicos más importantes de Italia. Años antes había entrado en el mundo de los deportes. En 1985 compró al Milan Football Club, uno de los equipos de fútbol más prestigiosos de Italia y del mundo. En total tiene más de 150 empresas inmobiliarias, editoriales, televisivas y de seguros y finanzas. Pero el multimillonario empresario quería incursionar también en el mundo de la política. En 1994 fundó el partido Forza Italia. Ese mismo año fue elegido como primer ministro, cargo que ha ocupado tres veces. Su vida ha estado marcada por innumerables excentricidades. No tuvo reparos para calificar al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, como un hombre guapo y bronceado. Además se ha burlado de la estatura del presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, y de las caderas de la canciller, Angela Merkel. Incluso aseguró que para salir de la pobreza hay que casarse con un hijo suyo. Los escándalos con las mujeres no han sido ajenos a su vida. La Fiscalía de Milán lo acusa de inducción a la prostitución infantil y abuso de poder. Supuestamente pagó por mantener relaciones sexuales con una menor de edad y de usar su influencia política para favorecerla. Las investigaciones se basan en interceptaciones telefónicas de Berlusconi y de las personas que asistieron a sus fiestas privadas. Incluso su fama de conquistador acabó con su segundo matrimonio con la actriz Verónica Lario. Además tiene varios juicios pendientes, uno de ellos por soborno y otro por evasión fiscal. Magnate, político e irreverente. Tres palabras que para algunos definen a Silvio Berlusconi. ¡Gracias!